Hola, voy a hablar sobre autonomía y responsabilidad en los niños en estos momentos donde una situación un tanto especial es un buen momento para fomentar la autonomía y la responsabilidad en los niños. Autonomía sería la capacidad para realizar por sí mismo aquellas actividades y tareas propias de su edad y la responsabilidad lógicamente pues es asumir las consecuencias de las acciones que uno hace. Vamos a dar unas pequeñas píldoras sobre cómo fomentar ese tipo de autonomía y responsabilidad que además es obvio es fundamental y es algo que es un objetivo para todos los ámbitos a nivel personal, social, familiar y escolar. Vamos a primero decidir qué le vamos a enseñar y a exigir. Las metas deben ser realistas y con pocos objetivos. Supongamos que nunca les hemos dado esa posibilidad de realizar las cosas por sí mismos y por lo tanto no podemos decidir y darles la oportunidad de hacer todo inmediatamente sin que antes hubieran tenido esos objetivos. Por lo tanto pongámosle unos objetivos sencillos, pocos y que sean realistas y que sean capaces ellos de realizarlos. Además explicarles qué tienen que hacer y cómo lo deben hacer. Es decir, ser coherentes en la realización de esos objetivos. Fundamental es crear rutinas, practicar, tener paciencia y supervisar esas rutinas. Es fundamental ver cómo lo hacen, ayudarles y además orientarles sobre cómo lo deben hacer. Realmente estar con ellos, acompañarles es fundamental. Tener paciencia por supuesto en algo que debemos tener en estos momentos. Muy importante es aplicar consecuencias. Es decir, reforzar aquellos aspectos positivos y olvidarnos un poquito de lo negativo. Es decir, si no lo han conseguido, no pasa nada. Pues seguro que lo van a conseguir. También es muy importante pensar que ellos lo van a hacer y que lo van a hacer bien. Porque a lo mejor no lo hacen como nosotros creemos que deben hacerlo, pero lo hacen de una manera perfecta para ellos y que a lo mejor no está mal. Y por lo tanto pensar que ellos lo van a hacer y lo van a hacer bien es correcto. Discutir no vale nada, por lo tanto es mejor pactar y sobre todo en niños más mayores. Ayudarles a tomar decisiones, pero no tomarlas por ellos y ofrecer modelos de responsabilidad de adultos. Es decir, nuestro modelo es fundamental y ellos aprenden por modelaje. Por lo tanto, si nosotros hacemos y les decimos algo para que hagan, pero no somos capaces nosotros de cumplirlo, eso no va a servir de nada. Por lo tanto, estas pequeñas píldoras servirían para mejorar y para fomentar la autonomía y responsabilidad de los niños en este momento de confinamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.